¿Qué onda youtuber? Los saluda su amigo Chahidrian y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo usar el modo usuario de nuestro celular, ¿no? Android. Esto es muy parecido a Windows con los usuarios y demás, ¿no? Es para que cada quien tenga su información y descargue lo que quiera y sea algo más de privacidad, ¿no? Para el dispositivo. Obviamente es tu celular y solamente vas a tener una cuenta, en teoría, pero esta opción puede funcionar y es útil, ¿no? Vamos a ver. Hay dos formas de activarla o de desplegar su menú. Muy bien. Una es bajando la barra de notificaciones y aquí está, ¿no? Nuestro usuario y demás. Y nos va a aparecer, ¿no? Las configuraciones si le queremos dar, pero esto también se puede llegar a este menú en configuraciones y en abajo de memoria, en este caso, vamos a tener la opción que dice usuarios. En esta ocasión contamos con tres opciones. La primera, que es obviamente mi usuario, todo lo que llevo descargado y demás, ¿no? Todo mi contenido, mis cuentas. Es muy importante, ¿no? No vayan a borrarla. La segunda, invitado. Invitado sirve más que nada, por ejemplo, cuando le quieres prestar el celular a algún niño que quiere ver videos, que quiera andar en internet, pero solamente porque todo está como reseteado o restaurado a modo de fábrica. No cuenta con ninguna aplicación, ningún juego alterno, ¿no? A las que ya venían en el sistema. Simplemente es para eso. Y, por ejemplo, si quieres agregar otro usuario para, no sé, prestárselo a los niños, a, no sé, a los que están en tu casa y digas, ¿sabes qué? Se los presto. Jueguen, descarguen juegos y demás y les creas una cuenta para ellos, ¿no? Específicamente, o sea. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque tienes un poquito más de privacidad, no se meten a tu WhatsApp, no te eliminan fotos y demás. O puedes crear otra cuenta en la cual descargues otro tipo de aplicaciones que te gustan a ti, pero que solamente esté enfocado para eso, ¿no? No para otra cosa. Aquí vemos las instrucciones y dice, si creas un usuario adicional, puedes compartir este dispositivo con otras personas. Cada usuario tendrá su propio espacio, como les repito, que podrá personalizar con sus propias aplicaciones, fondos de pantalla, obviamente la personalización que tú quieras. Pueden cambiar las opciones del dispositivo sin afectar a las tuyas, eso también es importante. Y, obviamente, tienen, obviamente, todos van a tener una cierta cantidad de espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Porque imagínense que todos quisieran ocupar, pues, no te dejarían ni a tu usuario normal, ni a otro usuario tener una buena cantidad, sino es algo considerable, son como cuentas aparte, o sea, que no van a ocupar todo el sistema, que no van a ocupar todo el espacio y demás, porque tú tienes la principal y la más importante. Muy bien. Entonces, estas opciones, obviamente yo no puedo meterme o crear una, porque la aplicación con la que grabo la pantalla está en funcionamiento con la mía, ¿no? La original. Entonces, se cerraría y ya dejaría de grabar. Pero, ya les expliqué las, como, el invitado, ¿para qué sirve ese prácticamente es para dárselo a alguien que, X, o sea, que nada más se lo quieres prestar el celular y demás, ¿no? Y el agregar usuario, si quieres crear uno para, no sé, para tu novia, o para algún, tu hermano, chiquito, o tu mamá, o algo así, ¿no? Bueno, nada que ver. Muy bien, espero que les haya gustado el video, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. Bye.